En medio de una sociedad que pondera la belleza y la juventud por encima de todo, quiero invitarte a ser una mujer sin fecha de caducidad. Sí, te estoy hablando a ti mujer, a ti que tal vez has sentido que ya estás pasada de moda o que ya no eres la misma de antes, o que tal vez te aflige un poco ver cómo llegan otras mujeres más bellas, más hermosas, más jóvenes. Tú que tal vez crees que tus sueños ya están destinados a ser archivados, a ti te quiero hablar, para que puedas darte cuenta que eres una mujer sin fecha de vencimiento y que siempre vas a poder entrar en contacto con esa esencia más profunda de tu ser que te convierte en un ser único. Quédate conmigo y exploremos juntas este maravilloso regalo que Dios nos ha dado de ser mujeres. ¡Bienvenidas! Familia preciosa de Guadalupe Radio, qué rico poder encontrarnos en este espacio y a través de esta video serie, pues llegar de nuevo a sus corazones, especialmente al de todas mis mujeres bellas, mis mujeres hermosas y mis mujeres valientes. Yo soy su psicóloga y servidora Elizabeth Guerra, pero más importante que los estudios y los demás títulos que pueda tener, soy mujer, una mujer como tú, una mujer real, una mujer de carne y hueso, una mujer que ha batallado, que ha vivido un sinnúmero de realidades y que hoy puedo estar frente a ti para decirte que Dios sueña contigo, que eres perfecta, que eres maravillosa y que a pesar de los años, que a pesar de los daños, como dicen los poetas, que a pesar de todas las situaciones que podemos enfrentar a lo largo de nuestra vida, podemos ser mujeres sin fecha de caducidad. Y eso es precisamente lo que quiero inspirarte a partir de esta serie. Y en este primer episodio, pues quiero decirte, mirándote a los ojos, que fue Dios quien te soñó, mujer. Tú no eres producto de un accidente o de un mal conteo de tus padres o de una alineación de los planetas. No. Tú eres parte de un sueño, de un sueño perfecto de Dios. Tú eres parte de un propósito superior. Y por esto, a la hora de hablar de esto de qué es ser una mujer sin fecha de caducidad, cómo así que una mujer sin fecha de caducidad, pues tenemos que partir de este principio. Vamos a desglosar dos cosas inicialmente. Lo primero es que pareciera ser que este mundo nos quisiera vender una imagen de que si tú no eres joven, bella, atractiva, vigorosa, entonces ya estás mandada a recoger. Es como si ya se te hubiese pasado tu cuartico de hora, como se dicen muchos de nuestros países. Y entonces hacemos todo lo posible por ir en contra de los procesos propios de la vida y de los procesos propios del ciclo vital. Entonces nos aterran las arrugas y ya. Ay, no, no, no me puedo reír. Tengo que estar así como cariestirada todo el tiempo. Y se empiezan a salir las canas. Dios mío, ponemos el grito en el cielo. Y comenzamos, de hecho, desde muy jóvenes a tinturar nuestros cabellos y demás. Y todo lo hacemos, ¿por qué? Porque no queremos entrar al desuso. No queremos entrar al archivador. No queremos perder nuestra vigencia. Pero, ¿qué pasa y qué ocurre, mujer bonita? Que cuando tú te detienes y te das cuenta que tu vigencia no te la da ni tus años, ni siquiera tus experiencias, ni tus pérdidas, ni tus ganancias. Cuando tú te das cuenta que tu vigencia te la da el hecho de ser una creación perfecta de un Dios perfecto, todo cambia en tu entorno. Entonces meditemos en estas dos ideas. Primero, ¿qué nos quiere vender la sociedad? La sociedad nos quiere vender un culto a la juventud, un culto a la belleza. Y nos quieren decir, esto es lo importante. Y si tú te sales de estos estándares, pues estás en desuso. Pero, en segundo lugar, es la invitación a que te pienses y a que te puedas ver de la manera en la que Dios te ve. Quiero que me escuches con mucha atención, mujer. Porque tal vez a lo largo de tu vida has podido llegar a sentir, has podido llegar a experimentar que ya pasó tu tiempo. Incluso que tus sueños ya quedaron aplazados. Pero en medio de esto, yo quisiera que tú pudieras verte de la forma en la que Dios te ve. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que en el momento en el que Dios crea a la mujer, por fin la creación estaba perfecta. Perfecta. Escúchame, mujer. Tú eras lo que le estaba haciendo falta a este mundo. Tú eras lo que le estaba haciendo falta a tu familia. Tú eras lo que le estaba haciendo falta a tu empresa, a tu organización. Tú eras lo que le estaba haciendo falta a tu comunidad. Y te estoy hablando a ti, Raquel, Sofía, Ana, Mariela. Te estoy hablando a ti, Carmen. Te estoy hablando a ti, Rosario. Te estoy hablando a ti, Guadalupe. ¿Sabes por qué? Porque Dios te soñó. Y te soñó perfecta. Y cuando Él te soñó, estableció un propósito superior en tu vida. Hoy quiero invitarte a reconocerte como esa creación perfecta de Dios. Elizabeth, pero es que tengo ya 65 años. Ya se pasó mi juventud. Ya se pasaron mis oportunidades. Escúchame. Dios te creó perfecta. Él te soñó. Y hasta que Él así lo decida. Y mientras tú estés sobre este plano terreno. Él, y sólo Él, es el único que tiene potestad para determinar cuál va a ser el devenir de tu vida. Así que quiero dejar sobre la mesa lo que nos dice la sociedad, lo que nos están vendiendo a través de los medios de comunicación. Pero también lo que nos dice Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Eres perfecta. Eres única. Eres inigualable. Eres irrepetible. ¿Y qué te parece si profundizando un poco más en este concepto, nos detenemos a pensar y a meditar? ¿De qué manera puedo yo encontrar ese propósito perfecto con el que Dios me creó? Medita en ello. ¿De qué manera entender, comprender, descubrir quizá el propósito perfecto por el cual Dios me creó? Yo no sé, mi mujer hermosa, si ya te lo habías preguntado, si ya habías hecho un alto en tu camino a tus 20, 30, 40, 50, 60, 70 años que puedes quizá tener, o más, porque eres mujer sin fecha de caducidad, para hacerte esta pregunta. De hecho, es muy curioso porque suele suceder que a los seres humanos nos ocurre que vamos por la vida sin detenernos a pensar cuál es la razón por la cual yo estoy en este mundo. Entonces, por eso es que llegan esas voces de las que te hablaba, las voces de la sociedad. En una oportunidad, quiero contarte, tuve la gran responsabilidad de trabajar allí en mi ciudad, que dicho sea de paso, es una ciudad conocida a nivel mundial por la belleza de sus mujeres, a la muestra un botón, por la moda, por las pasarelas. Y hay eventos de mucho renombre que se dan allí, en mi ciudad, en Medellín, Colombia. Y en una oportunidad, tuve la oportunidad, valga la redundancia, de trabajar con una mujer que hacía parte de este mundo, una modelo preciosísima. Una mujer que desde que entró a mi consultorio, wow, yo la miraba y con todo respeto me provocaba decirle, ¿y me permites tocarte? O sea, eres real. Parecía una muñeca, era divina, era hermosísima. Su piel preciosa, su cabello, su cuerpo espectacular. Para mi sorpresa, esta mujer llega a consulta diciéndome, Elizabeth, estoy aquí porque tengo una muy baja autoestima. Porque siento que mi vida no tiene sentido. Y por más que pasa el tiempo, y por más que tengo éxito, dinero, fama, hay algo dentro de mí que hace falta. Hay algo dentro de mí de lo cual estoy careciendo. Y necesito ayuda porque es tan grande el vacío, que en muchas oportunidades incluso he pensado quitarme la vida, pues no soporto ni siquiera estar conmigo misma. Yo la escuchaba y mientras yo la escuchaba pensaba, Dios de la eternidad, cómo es posible que pueda haber tanto dolor, cómo es posible que pueda haber tanto vacío. Y tú la veías divina, hermosa, preciosa en su apariencia. Y sería el prototipo de mujer que sería la envidia de muchas otras. Y sería el prototipo de mujer que está en portadas de revista, que está en comerciales, que está en las grandes ligas. Pero, ¿qué estaba sucediendo con esa mujer? Pues estaba viviendo el sinsentido. Y adicional a esto, empezaba ella a tener una preocupación muy grande porque me decía, afortunadamente me ha ido muy bien en mi carrera, he alcanzado muchos logros, he alcanzado mucho reconocimiento. Pero en esta industria, mira qué palabras tan fuertes, las mujeres somos desechables. Porque cuando ya no tenemos la sanidad de la juventud, porque cuando ya no tenemos determinado rango de edad, porque cuando ya empiezan a aparecer ciertas líneas de expresión y ciertas evidencias de nuestra edad, por más cirugía, por más cosas que tú te hagas, eres desechada. Esta industria te desecha. Y a esto se le sumaba su angustia y su vacío. Lo mismo que quisiera hacer contigo en este momento. Inspirarte a descubrir que tu valor como persona no te lo da tu rostro, tu cuerpo o los millones que tengas en tu cuenta de ahorros. Dios, tu valor como persona, te lo da tu creador. El poder entender que eres perfecta por el solo hecho de existir. Entonces, ¿cómo descubrir ese valor? ¿Cómo darme cuenta y cómo despejar la pregunta de cuál es mi propósito superior? ¿Cuál es la razón por la cual tú me creaste? Pues sencillo, pregúntaselo a tu creador. Si tú hoy compras un electrodoméstico, un aparato electrónico, digamos, no sé, un celular, un teléfono de última generación, y tú tomas ese teléfono y dices, Dios mío, bendito, ¿esto cómo funcionará? ¿Esto cómo se encenderá? ¿Qué haces para comprender el manejo de ese teléfono? Te vas al manual de instrucciones. Todo artefacto, todo electrodoméstico, cualquier en ser, incluso, trae un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones, ¿quién lo ha redactado? Pues la empresa creadora, la compañía que está dando a luz ese artefacto. Pues muy bien, mi mujer sin fecha de caducidad, tú también tienes un manual del usuario. Tú también tienes un manual de instrucciones. ¿Y sabes cuál es? La santa palabra de Dios. Aquí está escrito el propósito perfecto que tú tienes. Y es mi deseo que a partir de esta videoserie, pues me permitas, me concedas el privilegio de acompañarte a descubrirlo. ¿Qué tal si hoy levantas tus ojos al cielo, entras en contacto con tu Creador y le dices desde lo profundo de tu ser, Padre Dios, tú me creaste y tú me formaste desde el vientre de mi madre con un propósito. Padre Dios, permíteme que yo pueda conocerlo, que yo pueda entenderlo, que pueda abrazarlo, para ser así una mujer sin fecha de caducidad. Mujer sin fecha de caducidad, esto apenas comienza, pero en este primer episodio he querido inspirarte a reconocer que tú no eres un accidente, que tú no eres un asunto del azar, que tú eres una creación perfecta, porque Dios te soñó y te soñó mujer. Yo sí quiero decirte algo, si fue Dios el que te soñó y si fue Él el que te creó, pues tienes que ser un ser extraordinario, porque Él es un Dios extraordinario y así lo creo. Te invito para que sigas conmigo en esta videoserie exclusiva de Guadalupe Radio y para que nos encontremos en el próximo episodio, donde vamos a comprender que en tu historia está tu oportunidad. Vamos a echar mano del pasado para catapultarnos hacia el presente. Nos volvemos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!